Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo el capítulo número 5, además me lo he dejado ahí preparado para no fallar, referente al tutorial sobre Docker. Y hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer una imagen, una imagen para Docker. Cómo puedes crear tu propia imagen, pues tu imagen de lo que sea, de una aplicación, de lo que tú quieras. Al final se trata de crear una imagen. Y para crear una imagen lo mejor es verlo con tus propios ojitos, verlo de esta manera. Así que no me lío y me voy a hacer pequeño como de costumbre y contarte como de costumbre que en la parte derecha tienes la página de Atareao.es donde vas a poder seguir cada uno de los pasos que voy haciendo y en la parte de la izquierda lo que vas a ver exactamente es lo que hago para que no haya ni trampa ni cartón. Así que lo primero es empezar con un Dockerfile. Abrimos un archivo. Espera, voy a hacer una cosa que es control alt más más. Aquí más o menos. Vale, perfecto. BIM Dockerfile para crear un Dockerfile. Y ya lo tenemos. Esto del Dockerfile al final son como pequeñas, como pequeñas, como pequeñas, no, como capas. Capas que vamos poniendo una sobre otra. Empiezas por una capa y vas añadiendole componentes, ¿no? Entonces, lo primero siempre es empezar con un, con un escribir. From, a mí me gusta la distribución alpine y la versión número 3.13. Vale, entonces, antes de nada me voy a ir aquí alpine y para que veas alpine, 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 ¿cómo se llama? Alpine Linux Distribución. Bueno, aquí nos da, a ver si nos dice, yo lo que quiero ver es, yo lo que quiero ver es que es alpine, para que verlo contigo, hombre. A ver, esto creo que es, no, esto no es lo que yo quiero ver. A ver si me va a dejar, hombre. About. Alpine, vale. Alpine Linux es una distribución Linux independiente, no comercial, diseñada para usuarios con potencia que aprecien la seguridad, la simplicidad y la eficiencia de recursos. Se trata de una distribución que es pequeña, que es simple, que es segura. A ver, es pequeña. Alpine Linux es a Linux around mask lib al Busybox. Esta distribución se caracteriza porque no es una distribución GNU Linux, está construida sobre Busybox, con lo cual no tiene ningún componente de GNU Linux. El contenedor apenas ocupa 8 megas. ¿Y qué más cosas? Binary tal, simple, es una distribución muy simple. Y una distribución segura. No me voy a liar más con esto porque, vale. Entonces, las capas, como te he dicho, la primera capa que tienes que poner es decirle a partir de dónde sales. La siguiente capa, bueno, pues en mi caso vamos a instalar, vamos a hacer simplemente un archivo sh que haga un hola mundo, ¿no? Entonces, lo que haríamos sería rune apk, bueno, realmente no necesitaríamos gran cosa, ¿no? Necesitaríamos simplemente que hiciera un copy start.sh en barra start.sh. Tan sencillo como esto, ¿no? Y luego podemos hacer un entry point, que va a ser, bueno, un entry point, vamos a poner un command y luego entraremos en esto de command. Que va a ser bin barra sh, cerramos comillas, perdón, y barra start.sh. Yo creo que con esto ya tendríamos bastante. Y ahora vamos a editar el start.sh, start.sh que va a ser un echo hola mundo. Y pim, 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 dos puntos, wk, y ahora un docker build, punto, le vamos a poner un nombre, hombre, menos t, atareado, punto, hola, simple, y punto. Donde le ponemos el tag, la etiqueta, atareado, que es mi nombre de usuario, que se correspondería con el repositorio y el hola. Y con este ya tendríamos bastante, bueno, bastante si hubiéramos puesto lo que queremos hacer, básicamente, que es un docker build, control, e, punto. Vale, ahora sí. A ver, que me he dejado mal. Si no lo separas, ahora. Y ahora si hacemos un docker run e atareado, que le hemos llamado hola simple, hola mundo, ya lo tenemos, tan sencillo como esto. Fíjate, ha sido facilón, eh, el error e atontuno, porque simplemente lo que pasa es que no había puesto una separación entre el comando y lo que viene a continuación. Bim, docker file. Aquí lo tienes. From, la distribución de origen, copy, vas a copiar el archivo start en otro sitio y esto. Esto lo puedes llevar a cualquier sitio que te va a funcionar. Vamos a ver. Eh, ¿qué más cosas? Docker, image, ls, docker image, ls, eeeh, grep, hola, simple. Míralo. Ahí lo tienes, 5,61 megas. Me vas a decir, hombre, 5,61 megas ocupa, porque simplemente has puesto un script que pone hola mundo. Esto, eh, sí, 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 pero te tengo que decir lo siguiente, y es que, eh, la ventaja que tienes con ese hola mundo es que va a correr en cualquier distribución que tenga un AMD64. Así de sencillo. Bueno, vamos a jugar un poco más, ¿vale? Vamos a hacer alguna cosa más interesante. Hemos dicho que en el, bueno, ahora, eh, si intentáramos entrar en el docker, que no le hemos puesto ni nombre, vamos a ponerle docker run, vamos a ponerle nombre, nombre que va a ser hola simple, para no calentarme la cabeza. Hola simple, vale, simple, madre mía. Nos vuelve a ejecutar lo mismo, y ahora, si hacemos un docker ps, me va a decir que tengo varias cosas corriendo, pero ninguna es esa. ¿Por qué? Pues porque ha hecho la ejecución y ha terminado. Esto lo puedes hacer para cualquier script. Imagínate un script donde metas alguna operación que hagas con imágenes de vídeo, o sea, con vídeos, y quieras tenerlo perfectamente contenerizado, llevarlo a cualquier VPS donde puedas hacer operaciones. Todo eso lo metes en la imagen, y la imagen la despliegas donde quieras. Vale, hasta ahí está claro. Pero, claro, ahora no podríamos entrar en el contenedor, y no podemos entrar en el contenedor por la simple razón, o por el hecho de que, eh, por el hecho de que el contenedor este está parado. Bueno, pues vamos a modificar el start. Vamos a modificar el start, que tenemos aquí abajo, y vamos a añadir un sleep de 9999 segundos, que yo creo que nos dará tiempo para entrar. ¿Vale? Vamos a hacer otra vez un docker, con tu permiso, control L, control C, control L, control R, docker build, menos T, ta, 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 ¿vale? Ya lo tenemos creado, nuestro contenedor, y ahora vamos a hacer, vamos a ejecutarlo, docker run, ¿vale? Vale, con, vamos a añadirle, alt F, perdón, vamos a añadirle la opción menos D, que es para que lo ejecute y pare, o sea, lo ejecute y se salga, ¿no? Que no esté monitorizando, porque si no, tendríamos que romperlo, ¿vale? Ah, que tenemos un contenedor que se llama igual, ¿vale? docker rm hola simple, recuerda que podemos tabular, tiene autocompletado. Vale, vamos a ejecutarlo, ahí lo tenemos, y ahora sí que podemos entrar, docker, exec, menos it, hola simple, sh. Ya estamos dentro de nuestro contenedor, tenemos nuestro primer contenedor funcionando de una manera fantástica. Ahora podemos salir, bueno, ahora podemos hacer un top, para ver qué es lo que está sucediendo ahí dentro, pues eso, tenemos ahí nuestro slip de 9999 segundos corriendo, que es la pela. Vamos a salir de aquí, y vamos a salir de aquí, y vamos a parar el contenedor, docker remove, docker stop hola simple, y vamos a hacerle también un docker remove hola simple. Vale, vamos a hacer otra cosa interesante, fíjate lo que está parando, lo que está tardando en parar. Fíjate lo que está tardando en parar. ¿Por qué está tardando en parar? Por todo esto de las señales que le tienen que llegar, los procesos muertos, los procesos zombies, todo eso hay que eliminarlo, y para eliminarlo, mi recomendación es que utilices una aplicación, un servicio que se llama Tiny, que funciona perfecto, y lo vamos a probar ahora mismo para que veas la diferencia. Vamos a abrir el docker build, y antes de esto vamos a añadir una capa que se llama run apk, run apk, add, update, para que actualice, no cache, para que no nos lo cache, y que instale, a ver, cache, y que instale Tiny. A esto le vamos a añadir otra cosita interesante, que va a ser que borre todo lo que, todas las cosas que hayamos hecho. Entonces, para esto es remove, menos rf, var, cache, y apk. Vale. Vamos a copiar el start sh, y vamos a modificar esto añadiendo un entry point, un entry point que va a ser Tiny, seguido de esto, tan sencillo como esto. Yo creo que con esto ya tenemos nuestra aplicación preparadita, wk. Vale, yo creo que ya está, ¿no? Vamos a hacer, a ver, vamos a ejecutarla otra vez, docker exec, no, docker run, esta es, docker run, vale, y ahora vamos a hacer una cosa, en la anterior opción que hemos puesto, que es la de parar, vamos a poner un time. Vamos a esperar un segundín, no sé cuánto ha tardado antes, pero ahora tiene que tardar más o menos lo mismo. Diez segundos en parar, desde que le hemos dicho que pare hasta que ha parado, ojo, eh. Vale, vamos a hacer ahora la misma operación, que es hacer un, eh, un docker build, control r, docker build, aquí lo tenemos. Ahora tiene que hacer un poquito más de operación, porque se tiene que descargar el tiny, pero bueno, esto es un pequeño detalle sin importancia. Ya lo tenemos, y ahora vamos a ejecutarlo. Docker, vamos a, espérate, voy a recuperar el docker run, control r, docker, docker run. Vale, ya lo tenemos ejecutado, y ahora vamos a pararlo, eh, fíjate bien. Time docker inmediato, o sea, de pasar de diez segundos a pararlo de forma inmediata. La cosa es sustancial, eh. Vamos a arrancarlo otra vez, y vamos a, y te voy a enseñar otra cosa que también es muy interesante. Docker run, vamos a meternos dentro del contenedor. Docker, exec, menos it, hola, simple, sh. Y, ¿quién está ejecutando este contenedor? Who am I, root. Este es otro problema, porque como lo estás ejecutando como root, alguien que accede al contenedor puede ganar derechos, bueno, de hecho, ya tiene derechos de administrador, con lo cual puede hacer cositas malas. Cositas malas en tu equipo, con lo cual esto no conviene hacerlo así. Vamos a salir del contenedor y vamos a pararlo otra vez. Exit, no consigue sacarlo. Exit, sí. Vale. Control, eh, control r, control r, docker stop. Vale. Y vamos a modificar de nuevo el docker file, y vamos a añadir aquí, después del copy, vamos a añadir un user, por ejemplo, Lorenzo. Y vamos a intentar arrancarlo, a ver lo que pasa. Vamos a arrancar, bueno, vamos a construir primero la imagen, docker build, piribín, piribín, y ahora un docker run. No encuentra el usuario, eh, Lorenzo. Es que tenía que haberlo creado antes. Pues vamos a crearlo. Venga, vamos a hacer un bim docker file. Aquí lo tenemos. Y antes de hacer esta operación, antes de hacer esto, lo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer aquí arriba, y ahora te explicaré el por qué. Yo creo que me estoy enrollando demasiado, pero, bueno, yo creo que va a valer la pena. Vamos a añadir un group, addGroup, menos g, que va a ser mil, menos s, docker user, y van adduser, menos u, mil, menos s, menos s, docker user, menos g, docker, docker user. Y con esto ya tendríamos el docker user. Bueno, le voy a cambiar el nombre, hombre. Lorenzo, Lorenzo, y Lorenzo. Ya lo tendremos todo, ¿no? Y ahora te preguntarás, ¿y por qué le estás metiendo todo en la línea run? Pues un poco por lo que te he comentado anteriormente, porque al final, esto de la imagen no son más que capas de una cebolla. Cuantas menos capas, mejor. Así que, si lo metes todo en la misma, pues va a ser todo mucho mejor. Esto tiene un inconveniente, y es que si hay algún error en una de las capas, pues vas a tener que reconstruirlo todo. Por ejemplo, si en la primera línea de la capa de run tienes algún problema, pues va a ser un follón. Bueno, después de esto, después de este chapita que te acabo de dar, vamos a construirlo. Control-R, docker build. Ya nos la ha construido. Bueno, tarda un poquito mientras hace la capa. Como te digo, esta capa la va a hacer cada vez, porque como lo tenemos todo metido. Vale, y ahora vamos a ejecutarlo. Docker run. Docker remove, se me ha olvidado quitarla. Hola simple. Y ahora sí, docker run. Ya la tenemos ejecutando. Y ahora vamos a entrar, docker exec, menos it, hola simple, sh. Who am I? Pues quién voy a ser, soy yo. Ahora la estoy ejecutando como mi propio usuario. Ahora la estoy ejecutando como mi propio usuario. Con lo cual, ganar derechos de administrador ahora es mucho más complicado. Yo solamente te he enseñado unas pocas instrucciones. Te he enseñado la instrucción... Ah, bueno, espera, bim docker file. ¿Qué diferencia hay entre command y entry point? Bueno, pues entry point se va a ejecutar siempre y el command es lo que sustituyes. Si te das cuenta, cuando yo hago el docker exec, docker exec, control-R, docker exec, yo estoy poniendo aquí sh. ¿Por qué? Porque lo que estoy sustituyendo es el command. Normalmente el command es sh más el start.sh. Poniendo así, lo que me va a ejecutar es directamente sh y como he puesto las opciones, menos it, que es de que sea interactivo y que sea con terminal, entro dentro. ¿Qué más cosas hemos visto aquí? Pues más cosas que hemos visto es bim docker file. Hemos visto el run, que es para ejecutar determinadas operaciones, copy para copiar desde la máquina dentro, user para seleccionar el usuario y luego las otras dos, entry point y command. Pero no son las únicas que hay. También tienes otras instrucciones como pueden ser todas estas que ves a continuación. Worddir, volume, volume, user, esta la hemos visto, run la hemos visto, onbuild, maintainer, from, que es esta primera, expose para exponer puertos del contenedor, algunas variables de entorno, el entry point que lo hemos visto, el add que hace copias un poquito más avanzadas y poco más. Como ves, hemos dado un repaso bastante interesante. En el siguiente capítulo, en el siguiente episodio de este tutorial de docker, te mostraré cosas más o, digamos, un paso todavía mayor en esto de la construcción de imágenes. Voy a ver qué podemos construir para que sea también realmente interesante. Y ya está, esto es lo que te quería contar, un nuevo capítulo de docker. Venga, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.